Música Lo grande está en el cerebro, lo valiente va en la sangre La vi pesa desde el vientre y el trumpar está en el hambre En el corazón las plebes en la carne Corre el tiempo, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve Cierra la puerta, cuéntale Corre el tiempo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Cierra la puerta, cuéntale Cierra la puerta, cuéntale Cierra la puerta, cuéntale Cierra la puerta, cuéntale Corta, cuéntale Saciamos, saciamos El negro en China salió muy derechito, el negro. El negro en China salió muy derechito, el negro en China salió muy derechito. Hay veces que tienen poco, hay veces que nada tienen. Hay veces que tienen mucho, pero no hay que hacerse locos. Hay que ser inteligentes como los honestos morros. Esta vez no digo nombres, esta vez no digo apodos. Lo que en ti les aseguro, poco a poco tendrán todo. Por allá andan las culebras, por allá andan envidiosos. Querían todos echar tierra, queriéndonos echar polvo. Pero toparon con piedra, no somos unos mudrosos. Siempre trabajamos limpios, no hay pinta de sospechosos. Todo el tiempo precavido, sin stretos, sin hacer ruido. Tal vez si los coloscan, tal vez ya seamos famosos. En la frente no se han visto cuando querían encerrarnos. Pero en caliente arreglamos, la celda no la pisamos. Y saludamos a Rubensito Ibarra y al compañero de Gastelum. Hasta tu zona, Arizona compas. ¡Vámonos! Las mujeres que el dinero nunca se logran sin riesgo. Si no pierdan nunca ganas, por eso entramos al ruedo. Tenemos lo que queremos, viejas, capas, carros nuevos. También nos damos los lujos de viajar y agarrar vuelos. Otras veces por el mar, pa' ponernos bien relax. Cabezal o calabaz, por tierra pa' juliaján. En los coches de Naloa, hasta el cerro pa' divisar. La tierra donde nacimos, no la vamos a cambiar. Vámonos total.